Como me esperaba, Lorca teniendo más el balón que nosotros, nosotros intentando estar ordenados ahí, poner en dificultad a Lorca, intentando en alguna contra hacer algún gol, incluso en la primera parte creo que lo hemos podido hacer, Portero ha hecho dos paradas, dos buenas paradas, y luego he condicionado un poco, y estas cosas no me gusta hablarlas porque parece que son una justificación, creo que el resultado ha sido un tanto ocultado, con la lesión de Jorge Zafra. Para nosotros Jorge Zafra es el alma de este equipo, y luego bueno, la plantilla es la que es, lo que hay no había nada más, y el que ha jugado por él con el riesgo que tenía, porque también venía restando una lesión, y nada más salir en la segunda parte en la primera jugada pues ya había que cambiarlo, pero no tenía a nadie y ha jugado prácticamente ahí trotando un poco como ha podido durante 90 minutos, y claro, sí es muy difícil. Aún así, en la segunda parte creo que con el 1-0 hemos tenido ocasiones ahí al borde del área, chicas, que son situaciones que normalmente dirían que ese gol, si hubiéramos hecho alguno, es que es la frase de siempre, si hubiéramos hecho, pero claro, no lo hemos hecho y no nos podemos lamentar. De todas formas, será un premio para su equipo, usted comentaba hace días que todo lo que era jugar una promoción no era un premio para el Jerez. Claro, el Jerez, lo que has visto, lo que hay, no hay más, no tengo ningún jugador allí en Jerez, estamos 16 en plantilla, y jugadores veteranos que para llegar donde han llegado han tenido que hacer un esfuerzo grande, y ya te digo, incluso en el partido de hoy ha sido para mí un tanto extraño, porque este equipo este no es mi equipo, nos ha faltado algo, un poco condicionado por la lesión de Jorge, vuelvo a repetir, sin que sirva de excusa, pero es que no tengo, no hay ningún futbolista que lo pueda sustituir, el que ha salido aún más media punta, y encima pues ha salido lesionado y, lógicamente, eso te condiciona, pero orgulloso al mil por cien, porque la verdad es que lo que han hecho ha sido increíble, ¿no? Si, digo, no ha tenido suerte con las lesiones, primero Zafra y luego Miguel, que salía sustituyendo a otro compañero, porque también se ha sido... Sí, también, ya sé, es que pensando en nada, que también estaba jugando lesionado, que te condiciona mucho, pues claro, luego encima sale Miguel, se lesiona también, con lo cual encaje de bolillo, muchas gracias, ya te digo, por eso te digo que con todas las cosas que nos ha pasado hoy, creo que el resultado aún así, creo que el resultado es un poco abultado, es la mayor derrota de este equipo en todo lo que va de temporada y creo que ha sido condicionado por muchos contratiempos que nos han ocurrido en el peor momento de la temporada, ¿no?